mmm no sé hola hace tiempo que no pues grababa porque la computadora se estropeó la que está ahí atrás está no es mía es de mis familiares así que básicamente y una manera de grabar la Nintendo Switch y voy a jugar para Walla estoy más o menos bueno para el juego no diría que bueno más o menos para que la cacha en este juego es simplemente un juego donde vas batallas contra los demás en este modo de juego de brahuala es simplemente uno contra uno si te cae si no te matan te quitan tres puntos si te matan te quitan un punto y si matas a alguien te dan dos quien cabe con más puntos gana no ok alguien murió no 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 oh si matas a alguien yo soy el de color naranja el de la lanza para los que no se van no hay que sonido más raro casi me pego una bomba no me salió mal el combo no 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 ya por lo menos no voy perdiendo lo cual es bueno oh no ah no 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 sé cómo le di estoy un poco concentrado por eso no es como que me puse a hablar a ver no me mataron me voy a terminar perdiendo ok eh están a muy poca vida dos jugadores entonces necesito matarlos necesito aprovechar que están a poca vida en resumen ahí hay uno y que voy a intentar sacar al otro osea no 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 lo mató lo mató el mismo que yo había matado pero igual está bien porque vamos empatando para primer lugar con básicamente otros tres jugadores esta cosa que acabo de invocar le pega a los jugadores y tira armas y bombas esas cosas no no agarra la bomba esa bomba era mía no bien ya voy aquí al tercero total ya se acaba el tiempo voy a me cae decidimos y y se juega otra bueno y ese es el juego intentaré grabar lo más que pueda con la switch entre hoy día, mañana y no sé ya he salido de vacaciones intentaré grabar lo más que pueda así esto me va a gustar se me hace muy divertido porque en realidad he estado pegando mucha adicción a la Nintendo switch se la tenía hace tiempo pero los mandos se me murieron no soy tanto el competitivo de este juego he jugado un poco por si alguien se va a preguntar vamos no, nadie me pregunta en realidad no hay uno que no tiene vida casi dice tenemos el redar con la bomba ahí está perfecto hay uno que está en rojo eso se le llama spameo pero es es algo que sirve mucho cuando estás perdiendo toma perfecto ok intentaré ser táctico no no te miento esta partida le vi una oportunidad no no, no la bomba mientras me dijiste el cosito ese que si te quedas quieto cuando lo haces puedes volver a hacer un super ataque lo cual es una muy buena ventaja estoy en rojo espérate me acabo el cuento estoy en vida roja me puedo morir puedo morir no falle la bomba esta bola esta bola con pinchos es un arma muy más o menos porque sinceramente solo sirve cuando el enemigo tiene muy poca vida y se la tiras con fuerza oh esa sí que fue buena oh perfecto perfecto doble 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 bomba bomba no me robó la kill ok vamos a ganar voy a ganar puedo ganar oh gané gané pero por 7 puntos es que eso es una locura bueno y básicamente este fue el final del video este fue el final del video espero que les haya gustado me intentaré el arma seguido aunque con la PC muerta este lo estaré subiendo del celular porque lo estoy grabando con el celular lo más probable es que se demore un rato pero bueno mayormente eso era espero que les haya gustado el video y pues nos vemos en el próximo